La gente de la calle y la campiña, la arquitectura negra y el fin, paseando por Molina. Guadalajara al día, pastronazo, queja y tendilla. El tajo, el enar y el tajoña, que llenan la reaca de vida. Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a Guadalajara. El día ya es jueves, 16 de abril, por lo tanto vamos notando que va llegando ese fin de semana. Además prometen buen tiempo, así que vamos a tener muchas opciones para realizar durante estos días. Vamos a contarles desde aquí opciones muy interesantes para este fin de semana. En primer lugar, una exhibición de patinaje que va a tener lugar el próximo domingo en el Palacio Multiusos. Llega Roland Roll y vamos a conocer con Alejo todos los detalles. Nos va a contar lo que vamos a poder ver porque van a ser más de 70 patinadores los que van a estar presentes para disfrutar. Después nos vamos a continuar con música, con la música en primavera que va a llegar hasta el Espacio Tice durante todo este mes de abril. Hay muchos conciertos que ya han vendido el cártel de No Hay Entradas, pero hay otros que sí que todavía podemos disfrutar. Y vamos a conocer a sus artistas gracias a Armel Golo Engonga que nos acompañará en la tarde de hoy. Así que quédense muy cerca para tomar nota de estos dos eventos para este fin de semana porque esto es Guadalajara al Día y comenzamos. Bueno pues la verdad que aunque parezca mentira, si muchas veces nos dicen que la ciudad de Guadalajara en cuanto al deporte es puntera, es algo que se va cada vez confirmando más y además en el mundo del patinaje es un mundo que todavía es muy desconocido pero que aquí en Guadalajara hay mucho potencial. Eso es lo que se va a poner de relevancia este próximo fin de semana, en concreto el domingo 19 en el Palacio Multiusos con esa exhibición Roland Roll. Vamos a conocer más detalles, nos acompaña ya Alejo González, organizador de este Roland Roll y también director técnico del Club de Patinaje Guadalajara. Buenas tardes. Buenas tardes Silvia. Cuéntanos qué es Roland Roll porque es una exhibición que creo que va a llegar a un nivel, es decir, va a traer unos patinadores de una calidad que Guadalajara pueda acoger eso, creo que es todo un triunfo. Bueno es un triunfo para cualquier ciudad del mundo, es que es una barbaridad lo que vamos a tener. Roland Roll no es solamente una exhibición, es la parte más importante que es a la que están invitados los vecinos de Guadalajara, es la gala de por la tarde pero incluso por la mañana. También es un evento único prácticamente en el mundo que es un stage que se hace internacional para entrenadores de toda España, va a venir gente de toda España a recibir una clase técnica magistral por parte de los entrenadores de los campeones del mundo. Eso está cerrado para entrenadores pero no así ya eso, es solamente eso, es una suerte tenerlo en Guadalajara. Y luego por supuesto es la gran gala que vamos a tener por la tarde a partir de las 5 de la tarde y es que tenemos a los campeones del mundo, es imposible mejorar el cartel. Tenemos a Débora Esbey, tenemos a Alessandro Amadesi, tenemos a Luca Lucaroni, a Rebeca Tarlacci, son todos campeones del mundo, es que no se puede pedir más, nosotros estamos alucinando todavía. Eso los vamos a poder ver en la pista central del Palacio Multiusos a partir de las 5 de la tarde este próximo domingo y como bien decías, por la mañana un evento que sobre todo para la gente que se dedica al mundo del patinaje, el poder tener una clase magistral, los trucos, las formas de aprender y sobre todo las formas de enseñar como entrenadores a los que han sido campeones del mundo, supongo que también todo un regalo, sobre todo para los que os dediquéis a ese mundo. Pues es un regalazo, realmente hemos tenido muy poco tiempo para preparar todo esto y sin embargo la respuesta ha sido alucinante. Ha habido mucha, mucha gente de toda España que se ha interesado porque claro, es una experiencia única, el poder estar prácticamente tú a tú en algunos momentos del stage con los entrenadores de los campeones del mundo, pues claro, te da una posibilidad de adquirir unos conocimientos técnicos increíbles. Así que sí, también ahí es una suerte y bueno, es una suerte que el Ayuntamiento de Guadalajara además haya apostado por traer este tipo de eventos. ¿Cuál va a ser la presencia que va a tener el Club de Patinaje Guadalajara en esta exhibición? Pues el Club Patinaje Guadalajara, aparte de que todos nuestros socios van a estar colaborando a muerte y gracias a todos, porque es muy difícil organizar esto en lo que es la organización del evento, también van a participar nuestros patinadores, tanto en una pequeña gala de apertura que se va a hacer, como luego tenemos nuestro equipo de show que vinimos con ellos hace un tiempo, porque fueron subcampeonas de Castilla-La Mancha y van a patinar también con el resto de patinadores. Así que quien no las conozca todavía es un muy buen momento para acercarse y conocer también a las representantes de Guadalajara en los campeonatos nacionales. Os lo preguntaba la otra vez que nos visitabais, ¿hay instalaciones y hay lugares adecuados y habilitados en Guadalajara para la práctica del patinaje a día de hoy? Bueno, y por hoy cuesta, yo creo que cuesta todavía encontrar los espacios. Yo creo que ahora mismo, lo hablábamos el otro día, cuesta mucho porque somos un deporte quizás que todavía no tiene muchos seguidores, pero yo creo que sí que hay cada vez más interés por parte de distintas instituciones, el Ayuntamiento de Guadalajara te estaba contando antes, que parte de Roll and Roll no sería posible sin ellos, o sea que están haciendo un esfuerzo grande por apostar por la diversidad en deportes. Bueno, eso ya lo has comentado tú también al principio, ¿no? Entonces yo creo que ese interés sí que se está generando que poco a poco se vayan a poder encontrar espacios o se vayan a poder adecuar espacios a este deporte y que así vayamos pudiendo conseguir más escuela y más cantera. Creo que en la rueda de prensa que hacíais el otro día de presentación, Eladio Fijo comentaba el tema de poder habilitar o arreglar esa pista mítica del Parque de la Amistad, ¿no? La pista de patinaje, que si todos pensamos una pista de patinaje desde que éramos pequeños es esa, ¿no? Pues poder tener un espacio también aire libre para vosotros en la ciudad de Guadalajara supongo que es algo de agradecer. Bueno, quizá no es tanto para nosotros, sí que yo creo que tiene que ver con nosotros, porque al final nosotros promocionamos el patinaje en todas sus formas, pero yo creo que es una muy buena iniciativa porque así también se tiene el espacio para los aficionados. Es decir, nosotros tenemos muchos alumnos que son aficionados al patinaje, que quieren aprender a patinar y luego es un poquito complicado decir, ¿dónde voy? Porque en Guadalajara tenemos la desventaja de que tenemos muchos saltos y llanos. Entonces no es tan fácil salir por el carril bici con patines. Ya es difícil, a veces con bici, imagínate con patines que es tu propio pie el que te impulsa. ¿Cómo crees que esto puede ser también un poco la gente que vaya a verlo, la gente de Guadalajara que se acerca a ver esto, que haya más gente que se, pues eso, que se diga, bueno, pues mira, de cada primavera qué mejor que algo que practicar libre, como es el patinaje, voy a coger ideas, me voy a fijar, voy a aprender y que se note un poquito, pues ese tirón, ¿no?, de que el Roland Roland haya estado aquí en Guadalajara. Bueno, yo estoy seguro de que viendo el plantel de patinadores que vamos a tener, mucha gente se va a interesar por el patinaje, es lo esperable, vamos. Si ves a esta gente y no te entran ganas de patinar, porque a mí me están entrando ganas de volver a competir casi solamente viéndolos el plantel que tenemos, pues es para volverse loco, ¿no? Yo creo que sí, que mucha gente se va a interesar por el patinaje. De todas formas, también queremos acercarlo como espectáculo, es que va a ser un espectáculo, tampoco hace falta que todo el mundo quiera patinar, sino que descubra que el patinaje es un espectáculo y que es una gozada ver a gente de este nivel en pista. ¿Cuáles son las actuaciones que vamos a poder ver? Porque supongo que habrá tanto individual como en parejas y en grupo, por supuesto, ¿cómo vais a hacer vosotros? Pues mira, tenemos cuatro grupos de show, viene el grupo de Dr. Patín, viene el grupo de Aluche, viene un grupo de Madrid que se llama Ruleman, además tenemos el cuarteto de Dr. Patín, porque en el club Dr. Patín tienen show grande y cuarteto, y por supuesto nuestras chicas de Guadalajara. Y luego en individuales, pues los mejores de España y los mejores del mundo. Tenemos a Laura Ruano, que es una patinadora que es luz cuando patina y fuera de pista también. Tenemos a Paula Naranjo, tercera en el último nacional. Tenemos a Alejandro Pérez, campeón de Madrid. Elisa Carrasco, Aida Beiteyes, que fue sexta en el último mundial, quinta, perdón. Los campeones del mundo, Luca Lucaroni y Rebeca Tarlacci, que son campeones del mundo. Él es campeón del mundo junior en individual y va a hacer exhibición en individual, pero con Rebeca es campeón del mundo en parejas y también van a hacer exhibición en parejas. Es que además tenemos la suerte de que hemos podido reunir a un montón de gente de una manera más o menos fácil, que pueden dar unas opciones de espectáculo tremendas. Tremendas. Laura Ruano, que te decía antes, también participa dentro de uno de los grupos de show. Entonces, facilita también quizá el tener gente tan buena que puedan participar en distintas disciplinas. Tenemos a Dani Arriola, que es un genio sobre los patines. Tenemos a Débora Esbella, a Alessandro Amadesi, que te decía antes, a Rebeca Tarlacci, ya te la he comentado, Silvia Lambruski, Michela Chima. Es una pasada. Y además yo creo que también la oportunidad para los que a lo mejor llevan menos tiempo o a los que todavía no, de momento, han sido campeones, pero están ahí, el hecho de poder compartir experiencias, el hecho de estar con ellos, porque cuando estén fuera de la pista van a poder intercambiar también sus opiniones, sus trucos. Igual que los monitores van a poder ofrecer esa clase magistral, también entre ellos mismos, entre los propios patinadores, se va a poder crear una sinergia que al fin y al cabo es algo súper enriquecedor para este mundo. Por supuesto, una de las cosas, ahí sí que ya me meto otra vez como entrenador, una de las cosas que yo les he dicho a mis patinadores es, por favor, que sea un espejo en el que miraros, que sea un referente a partir de ahora y que digáis, yo quiero llegar lo más parecido posible a patinar como esta gente, porque son los mejores. Entonces, te van a dar una referencia brutal de movimiento, de esfuerzo, seguramente si pueden hablar con ellos se van a dar cuenta de que también exige mucho sacrificio, pero que al final también eso tiene unos réditos. ¿Qué podemos hacer para ir a ver este espectáculo? ¿A partir de qué hora se pueden adquirir las entradas? Las entradas se pueden adquirir ya en el Palacio Multiusos, desde ya mismo, vamos desde hace bastante tiempo, se abrirán taquillas el mismo día del espectáculo a partir de las 2, no, perdón, de las 3 de la tarde, no vayáis a las 2 que nos va a tocar a esperar un rato, a las 4 de la tarde abriremos las puertas y a las 5 comenzará el gran espectáculo del patinaje internacional en Guadalajara. O sea, que para toda la gente que quiera disfrutar del patinaje este domingo tienen esa opción, a las 5 de la tarde en el Palacio Multiusos, roll and roll y podemos ver además lo más importante a las chicas de Guadalajara, a nuestras chicas. Os animo a venir a todos, o sea, a los que sean aficionados al patinaje, a los que no hayan visto patinaje en la vida, es el mejor momento para conocer esta disciplina, sin duda alguna. Y una oportunidad única en toda España, vamos, o sea, brutal. Pues muchas gracias, Alejo, por acompañarnos, por vivir el patinaje, por transmitírnoslo y además por haber conseguido esta exhibición que como bien dices a nivel nacional es algo súper importante para el mundo del patinaje, pues poderlo tener aquí en Guadalajara este próximo domingo. Muchas gracias. A vosotros siempre. Bueno, pues seguimos con más actividades para este fin de semana y lo hacemos a través de nuestra agenda cultural. Este jueves en el Teatro Moderno de Guadalajara tendremos la obra finalista de los Premios Max y Premio El Público en el Festival Internacional de Teatro de Tárrega. El funeral es un espectáculo diferente y original de música y teatro donde la diversión, la espectacularidad y el argumento se conjugan para hacer pasar al público una jornada llena de sorpresas y humor. La muerte del abuelo Dimitri dará lugar a una divertida trama que convierte todo en un lío lleno de situaciones increíbles. El precio de las entradas es de 10 euros. Seguimos con los actos de la agenda cultural el viernes con otra obra de teatro a las 8 de la tarde. Taitantos, protagonizada por Nuria Gonfález, sumirá a los espectadores en la lucha contra el tiempo a la que todos en un momento u otro nos hemos enfrentado. Todos queremos que pase deprisa en unas ocasiones, más despacio en otras o incluso que se detenga o retroceda. Mayores y pequeños se suman a esa batalla a lo largo de su vida. En Taitantos, a través de la comedia Nuria González, da vida a una bloguera de éxito y madre estresada, nerviosa y atacada que hace la trama más humana y divertida. El sábado, día de danza, con de sangre y raza, Manuel Prieto y Carlos Fajardo se unen para fundar un espectáculo que puede denominarse la lucha por la danza española. Así en las tablas del güero podremos disfrutar de las distintas facetas de la danza española, el folclore, la escuela bolera, el flamenco, el clásico español y la estilización, entre otros. Bueno, pues aparte de estas opciones de ocio que tenemos para este fin de semana, tenemos todo un mes completo de música, la música en primavera, que ya gracias a la Concejalía de Juventud y vamos a hacer un repaso de todos esos conciertos y de grandes artistas que vamos a poder disfrutar aquí en nuestra capital. Nos acompaña ya Armengol Engonga, Concejal de Juventud de este Ayuntamiento de Guadalajara. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un plantel inmejorable. Lo primero de todo, ¿cómo surge esta idea? Porque sí que sabíamos que había habido en el TICE, pues habían creado la semana, ¿no? La semana de primavera, una semana en la que se hacían conciertos. Lo habéis querido ampliar a un mes, habéis querido aprovechar los fines de semana y habéis traído, pues, a nombres que, que evidentemente han conseguido colgar el cartel de No hay entradas. Sí, la verdad es que el éxito en esta octava edición ha sido rotundo. Otros años también ha sido espléndida la acogida que hemos tenido por parte de los ciudadanos de Guadalajara, pero en esta octava edición de la Semana de la Música que se puso en marcha hace ocho años por el anterior concejal de Juventud, mi compañero Jaime Carnicero, la verdad es que es una iniciativa fabulosa que no solamente se ha convertido en referencia en ámbito local de Guadalajara y provincial, sino que también en ámbito nacional. Y en esta octava edición, más que una semana de la música, la principal novedad es precisamente que no es una semana de la música como tal. Hemos querido que sea prácticamente una estación de conciertos, la estación de primavera, de ahí el nombre de Conciertos de Primavera, con cinco conciertos de un altísimo nivel, de artistas a nivel nacional espléndidos, que están además muchos de ellos en auge ahora y suenan prácticamente los 40 principales todos los días. Y la verdad es que estamos viendo como las entradas se están agotando y solamente quedan entradas para dos de los cinco conciertos. Empezabais el fin de semana pasado con The Zombie Kids Electrosound, que conseguían vender todas las entradas. Además, ellos se encargaban por las redes de postear su viaje a Guadalajara, un poco el encuentro con el público de aquí. Y todo un éxito, ¿no? O sea, empezar así creo que ya promete, ¿no? El hecho de que parece que se quedan cortos, solo cinco conciertos, viendo todo este éxito. Sí, hacía especial mención anteriormente a que hemos cambiado el formato, ese formato a los conciertos en fin de semana y precisamente era por demanda de los más jóvenes que solían ir a los conciertos, que solían demandar precisamente ese cambio, porque antiguamente el formato era de conciertos aglutinados en una misma semana y había jóvenes de la ciudad de Guadalajara que bien porque su trabajo era fuera de la ciudad o por sus horarios laborales que no podían asistir a dichos conciertos. La verdad es que ha sido toda una aventura y un riesgo ese cambio, pero la verdad es que nos están dando la razón porque se están agotando las entradas. Hemos empezado muy bien, justo el día de la presentación, dos días después se agotaban las entradas de Quique González y 24 horas antes del concierto de Zombie Kids se agotaban también las entradas de este y de Suite California, que hemos puesto invitaciones para que recogieran en el Centro Joven, pues se agotaron prácticamente a las dos semanas de ponerlas en venta. Lo que está claro es que todo el mundo, sobre todo los jóvenes que es a los que va dirigido este tipo de conciertos, conocen todos estos grupos. Hablábamos de Zombie Kids que arrancaban este cartel de música en primavera. Continuamos este fin de semana, este sábado 18 de abril, con Devicio, unos jóvenes que han estado sonando durante todo el verano, además con canciones más que conocidas, y del concierto que todavía la gente puede acudir, todavía quedan algunas entradas. Sí, la verdad es que Devicio quedan todavía entradas, son cuatro jóvenes de menos de 24 años de edad, por tanto estamos viendo para qué público también va dirigido este tipo de conciertos, que junto a Suite California, además lo estamos viendo cuando compraron las entradas, sobre todo en el Suite California, que se han tenido que dirigir al centro joven de la ciudad, cómo eran los padres, los más jóvenes que acudían a ese centro joven para poder recibir las invitaciones, y el público de Devicio es prácticamente igual. La música o el estilo musical de ambos grupos es un estilo juvenil, es pop, en el caso de Suite California mezcla diferentes estilos musicales, como es dance, arambí, country también, y por tanto, pues bueno, invitar a todos los jóvenes de Guadalajara que todavía puedan asistir o pueden asistir al concierto de Devicio, que todavía hay entradas disponibles y que sin lugar a dudas no se van a repetir. En el caso de Suite California, además, cada vez están subiendo más, en la lista de los 40 cada vez se van posicionando más arriba, es un grupo que está pegando, y además vosotros habéis tenido la genial idea de repartir sus entradas en forma de invitaciones, con la misma cantidad supongo que de entradas que hay habitual en el TICE, pero a nivel invitación, ¿no? ¿Se podían recoger cuántas dos por persona cada vez que acudían o no había límite? Sí, el máximo era dos entradas por persona, y en otras ocasiones, como ocurrió por ejemplo en el Electro Zone de Carnavales, también fue gratuito el concierto, pero es verdad que se controla de diferente manera si ponemos unas invitaciones previas y las personas que realmente están interesadas las pueden recoger previamente, en este caso ha sido en el Centro Joven de Guadalajara, para luego dirigirse al espacio TICE el día de la actuación, de esa forma desde la organización y nosotros mismos controlamos el número de personas que van a asistir. Recordar además que Suite California es el 2 de mayo, en pleno Puente de Mayo, y aún así ha colgado el cartel de no hay entradas, no hay invitaciones en este caso, porque, como bien decíamos, es un grupo muy demandado. Quique González, que hacía referencias, agotaba sus entradas casi al poco de ponerse a la venta, llega el 25 de abril, es un cantautor muy reconocido a nivel nacional, y que tiene su público, es un público fijo, que seguramente no sea solo la gente de Guadalajara, sino que mueve a gente del corredor para ver a Quique González, porque la suerte es que aquí, por 5 euros, podemos disfrutar de Quique González en el espacio TICE. Efectivamente, los precios son más que módicos, porque entre 5 y 10 euros pueden ver todas las personas que quieran a estos artistas de altísimo nivel, y en el caso de Quique González es un artista que nada tiene que ver con Suite California, ni con Devicio, porque tiene una trayectoria mucha más dilatada en el tiempo, son 15 años de carrera musical, el público que va a ir también es un público diferente, un poquito más mayor, y por tanto, es un espectáculo que también propone y gestiona el Ayuntamiento de Guadalajara, en este caso a través de la Concejalía de Juventud, y esperemos que el público que asista quede satisfecho con un concierto que está teniendo una gira bastante importante, interesante, y que va a pasar por Guadalajara. ¿Cuál es el aforo que tiene el Espacio TICE? El Espacio TICE tiene un aforo de 600 personas, pero normalmente se ponen a la venta unas 550, siempre se dejan 50 de margen, y es lo que estamos teniendo ahora mismo, en Zombie Kids 550 entradas fueron las que se vendieron, en Suite California se pusieron 550 de invitación, que han tenido que recoger en el Centro Joven, y en el caso de Devicio y Quique González, pues prácticamente igual. En Quique González han sido menos entradas, porque el concierto es en butacas, son 210 butacas, otro estilo musical, que además ha sido una propuesta suya de este año, hacer una gira en teatros, en lugares más tranquilos, y hemos intentado negociar con él en el último momento, puesto que se pusieron a la venta y se agotaron prácticamente en dos semanas, pero desde su dirección, desde el manager, nos dijo que era imposible, que tenía que ser para 210 sentados, y por tanto, así va a ser el concierto. Los exclusivos que van a poder disfrutar a Quique González. Eso es una buena señal de que a lo mejor así Quique González quiere repetir en Guadalajara, que no lo dudo. Y por así decirlo, el plato fuerte es Fito y Fitipalé, es conseguir a este músico, ¿no?, un músico de cartel, un músico, pues creo que el músico puede llevar uno de los mejores directos que podemos tener ahora mismo en el panorama nacional, va a llegar a las pistas de La Fuente de la Niña el próximo 9 de mayo. ¿Qué ha supuesto para vosotros conseguir que esté Fito aquí en mayo, y además, por así decirlo, como cabeza de cartel, como bien decíamos? Bien, pues mucho esfuerzo, mucho trabajo y un privilegio el tener a Fito en la ciudad de Guadalajara. Digo esfuerzo y trabajo junto al resto de conciertos, que al final es muy difícil cuadrar agendas y que vengan a actuar en Guadalajara. En el caso de Fito es un concierto que organiza la Concejalía de Festejos, pero en colaboración en este caso, pues hemos unido esfuerzos en la Concejalía de Juventud, también en el Patronato de Cultura y el mismo Festejos para organizar esta semana tan importante. Y Fito, qué decir de él, vino en el año 2009, también además formando cartel, o perteneciendo al cartel de la Semana de la Música, vuelve a Guadalajara, tiene un público muy fiel, también era muy demandado por los más jóvenes de la ciudad de Guadalajara, y no tan jóvenes, pero bueno, al final el esfuerzo que hemos hecho para conseguir traer a todos estos artistas, pues se está viendo recompensado, puesto que se están agotando todas las entradas. En el caso de Fito sí que las entradas son algo más caras, el precio es algo más elevado, y cómo va la gestión también de las entradas, cómo va el ritmo de las entradas de Fito y Fiti Palace. Bien, la verdad es que va muy bien, como comentamos, las de De Vicio se están vendiendo prácticamente solas, tienen un ritmo diferente en este caso, a las que han podido tener Zombie Geek, Sweet California y Quique González, porque era para un público más reducido, pero en el caso de Fito no hay que olvidar que es en la Fuente de la Niña, el aforo es muchísimo más grande, por tanto caen muchísimas más personas, pero de igual manera se va a llenar también. ¿Armán Golengoga a qué conciertos va a ir, se puede decir? Sí, Armán Golengoga va a todas las actividades que organiza el Ayuntamiento de Guadalajara, muy especialmente a las que organiza la Concejalía de Juventud, porque además disfruto en todas ellas, especialmente si son musicales y deportivas, que me encanta. Fui el otro día a Zombie Kids y pude disfrutar del espléndido concierto, este fin de semana estaré en De Vicio y acabaré en Fito, cantando sus canciones y disfrutando del gran artista que es. Pues la verdad que muchas gracias a la Concejalía de Juventud por estos conciertos, porque creo que ha sido, como bien decíamos, un éxito, sobre todo por el cartel y por la elección de los fines de semana, para facilitar a todos, pues, hombre, que siempre tenemos ganas de que llegue el fin de semana y si es con buena música, pues mucho más. Así que simplemente desearte que disfrutes mucho de la música en Guadalajara, que queremos seguir a ver a grupos de esta magnitud aquí en Guadalajara y esperamos además seguir viéndote por aquí para que nos cuentes todas las novedades. Muy bien, muchas gracias y un placer. Gracias. Bueno, pues gracias también a vosotros por habernos acompañado. Espero que hayan tomado nota de todos los planes que les hemos propuesto para este fin de semana y sobre todo para esta primavera. Como no, mañana llegamos al fin de semana con todos vosotros al otro lado, como siempre aquí en Guadalajara El Día. Gracias.